Bienvenidos al podcast de Mide y Analiza, el poder de los datos. El podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para transformar tus datos en información de valor y tomar mejores decisiones. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Mide y Analiza, el poder de los datos. Hoy, como veis, estamos de estreno, primer vídeo podcast. Si lo estás escuchando a través de iVoox, por ejemplo, pues estarás escuchando el audio porque seguirán publicándose en cualquier podcatcher, bien sea para iVoox, en iPhone, en iTunes, en cualquier otro podcatcher que estés escuchando, pero también estamos dentro del canal de YouTube, un canal que vamos a dar mucha guerra este año y por lo tanto también está en vídeo podcast. Es interesante que lo puedas escuchar en cualquier formato que te interese porque en la parte de vídeo, pues quizás tengamos alguna imagen de soporte que pueda ayudar, pero el contenido es el mismo. Bueno, como veis, la voz no es la habitual, no es que haya cambiado de micro, no es que me haya cambiado la voz, simplemente he pasado un pequeño resfriado de estos de inicio del año que me ha dejado con la voz un poco tocado, un poco de tos, así que a lo mejor tengo algún corte más de la cuenta dentro del podcast. Pero bueno, hoy quería hablaros de una combinación para mí brutal, ahora de poder hacer unos dashboard muy potentes con dos herramientas o con la combinación de dos herramientas. Dos herramientas que hemos comentado ya en el pasado, en el podcast seguramente, de forma independiente, pero que en el desarrollo del máster en diseño de dashboard que estoy desarrollando, que además tendréis muy pronto la versión 100% online y nueva convocatoria para finales de febrero o principios de marzo, pues comentábamos un poco, entrábamos dentro del desarrollo de dashboard dentro de Google Data Studio, ¿de acuerdo? Una aplicación que, como sabéis, es de Google, que supera, digamos, o de alguna forma soluciona las carencias que puede tener Google Seeds para el desarrollo de dashboard, porque ya sabéis que para la elaboración de visualizaciones, pues entre hojas de cálculos Excel no tiene rival y Google Seeds se queda cierto limitado para lo que es la parte visual, no de la parte dentro de analítica, porque podemos desarrollar tablas dinámicas, fórmulas, pero sí en la parte visual, ¿de acuerdo? Entonces esto lo soluciona con Google Data Studio, una aplicación totalmente gratuita, trabaja en la nube, simplemente una cuenta de Gmail y que simplemente lo que hacemos es como una versión menor de Power BI, y digo una versión menor, en algunos momentos, en algunos foros hablan de que es el hermano pequeño de Power BI, para mí no lo es, para mí Google Data Studio no es una herramienta de inteligencia de negocio como sí puede ser Power BI, pero en este caso Google Data Studio trabaja de una forma similar, debemos conectarlas a fuentes de datos, teniendo una cantidad, digamos, de opciones bastante importantes, unos conectores de Google o bien unos conectores de colaboradores, de partners, y a través de la cual podemos hacer gráficos de forma muy intuitiva, muy sencillo, no hay que tener una gran experiencia en la aplicación para poder diseñar los primeros dashboards, como todo en la vida, lógicamente cuanto mayor conozcamos esta aplicación, pues mayor será el desarrollo o la parte profesional del dashboard que podamos hacer en Google Data Studio, pero principalmente podemos conectar cualquier aplicación de Google, Google Analytics, podemos conectar una cuenta de YouTube, podemos conectar de Google Ads, Google Search Console y, como no, una hoja de cálculo de Google. Una vez que la conectamos, podemos operar con ella para hacer tablas dinámicas, gráficos, crear segmentadores, crear filtros, cualquier tipo de operación. Pero, ¿qué es lo que pasa si quiero conectar alguna fuente externa? Por ejemplo, cualquier red social. Si quiero conectar o quiero hacer un dashboard de Facebook, de Instagram, de LinkedIn o de una pasela de pago de Stripe o de una aplicación para email marketing, como puede ser MailChimp, pues que o bien extraemos bases de datos en Excel o en un CSV y los portamos a Google Data Studio o igualmente lo podríamos trabajar en Excel, por ejemplo, de aquella manera, ¿de acuerdo? Pero en este caso hay un complemento que no solamente para Google Data Studio, podemos trabajarlo en otras aplicaciones, pero en Google Data Studio me parece súper interesante por lo fácil, lo intuitivo que va a ser poder trabajar con ellos, que es Supermetrics. Supermetrics es una aplicación que lo que se dedica es a conectar otras aplicaciones de terceros, a crear conectores para poderlo implementar bien en Google Data Studio, en Excel o, por ejemplo, en Google Sí, ¿de acuerdo? Pero en Google Data Studio, primero, es una facilidad brutal el poder conectarlo así. Lo que vamos a hacer es simplemente conectarnos a nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de cualquier red social que sea en cuestión, Twitter, a Stripe, como pasela de pago, a MailChimp, como decíamos, como gestor de email marketing, y simplemente crear o trabajarlo ya como si fuera cualquier visualización. Google Data Studio, para los que hayáis podido visualizar o hayáis podido trabajar en algún momento, simplemente una vez que tienes esa cuenta, esa fuente de datos conectada, simplemente creas cualquier visualización, un gráfico, una tabla dinámica, y tan sencillo como arrastrar los campos que quieres analizar a nivel de métricas, de periodos, para que se muestren los datos. Pues al incorporar o al, digamos, añadir estas fuentes de datos a través de Supermetrics, funciona de igual manera, teniendo en cuenta que, lógicamente, hay que conocer cómo están dimensionadas las bases de datos. Por ejemplo, si conectáis una cuenta de Google Analytics, vais a cantinar a tener una cantidad de datos ingente de información sobre con la que trabajar, sobre con la que coger los indicadores y poder añadirlos al dashboard. En este caso, igual, si trabajamos con Instagram, con Facebook, con LinkedIn, pues dentro de toda la base de datos que tenemos para poder añadir información, vamos a tener que identificar, lógicamente, se hace de una forma muy sencilla, porque, aunque venga en inglés, se identifican qué campos son los que queremos, podemos poder alimentar nuestro dashboard en cuestión. Lo que tenemos que tener muy claro en cualquier momento es qué es lo que queremos analizar. No perdernos en cantidad ingente de información y, por lo tanto, es decir, oye, ¿qué analizo, qué no analizo, qué incorporo a mi dashboard? Como sabéis, y ya hemos hablado en este podcast, yo soy muy fan de indicadores básicos, indicadores funcionales que nos permitan analizar un primer prisma del negocio y, en base a ello, ir analizando. Por ejemplo, si vamos a trabajar indicadores de Facebook, pues tendremos que analizar los indicadores que a nosotros más nos interesen en función de nuestra estrategia. Si queremos ver engagement, si queremos tener subida, decrecimiento de seguidores o qué tipo de, digamos, de publicaciones son las que tienen más éxito o no, pues en función de ello crearemos un dashboard con los principales indicadores y luego, en función de ello, podremos ir entrando a medida. ¿Cuál es algo muy bueno también? Otro, digamos, de alguna forma, beneficio de Google Data Studio junto con Supermetrics o no junto con Supermetrics es que podemos meter diferentes fuentes de datos de origen. Por lo tanto, yo puedo tener, imaginaros, para analizar la analítica web Google Analytics, puedo tener datos, por ejemplo, de YouTube Analytics, que no me hace falta Supermetrics, pero, por ejemplo, también puedo añadir, linkar mis otras redes sociales, los principales indicadores o, por ejemplo, ver las conversiones a través de Stripe. Por decirlo de una forma, hay que tener de cada una de las fuentes de datos uno o dos gráficos, una o dos visualizaciones, que me permita tener un dashboard completo de los principales indicadores o de los principales indicadores que necesitan mi negocio. Por lo tanto, Supermetrics, eso sí, es un complemento de pago, lógicamente, que pasa por caja y tener un complemento, pero si necesitáis analítica de vuestro negocio, analítica de vuestras redes sociales, de vuestra marca personal, de vuestra presencia en las principales redes, para mí es un complemento totalmente accesible por el precio que tiene, en este caso, para Google Data Studio, porque es el, digamos, el complemento o para el complemento que Supermetrics es de menor coste. Estamos hablando de que tiene precio a partir de unos 39-40 euros y para otras aplicaciones como Excel o, en este caso, Google Sheet, el precio es mayor, a partir de 99 euros al mes. Por lo tanto, pero para quien pueda, digamos, de alguna forma cuestionárselo, 39 euros al mes es mucho para lo que supone tu presupuesto, pero ¿cuánto tiempo dedicas al desarrollo, digamos, de esos darkwares o esa analítica? Si es que lo estás analizando. Por lo tanto, si estás en unos volúmenes que necesitas esta analítica, para mí es un darkwares funcional. Yo, por ejemplo, lo utilizo con Google Data Studio porque es una forma muy visual de trabajar y para esos darkwares que no son tan específicos, tan en el número, tan del control económico, que sí sigo desarrollando en Excel, pues Google Data Studio es una solución a tener muy, muy en cuenta. Además, justo esta semana publico ya un curso de Google Data Studio dentro de la Academia y Supermetrics será un curso que vendrán en los siguientes meses, sin duda alguna, como complemento a este. Así que si te pica la curiosidad de qué puedes hacer, qué no puedes hacer en Google Data Studio, es un curso que se complementa, digamos, o se consume de una forma muy sencilla, muy rápida y, por lo tanto, vas a poder desarrollar darkwares de impacto visual y analíticos en muy poco espacio, corto de tiempo, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que os haya sido de utilidad este podcast en un formato un poco diferente, como veis, un poco del tirón. Además, casi, casi no he tenido que cortar por la tos. Os espero dentro de Excel y Finanza.com, con infinidad de cursos a vuestra disposición, con ese curso de Google Data Studio que os puede ser de utilidad. Y seguimos trabajando, como veis, estamos dando bastante caña en las publicaciones, en las redes sociales, a través del contenido de LinkedIn, de YouTube y seguimos en la brecha. Cualquier dudilla o cualquier sugerencia, estaré encantado de poder recibirla. Y, además, vamos a hacer una serie, los fines de semana, de respuestas un poco más especiales desde el mundo de vista del control del negocio económico, del desarrollo de negocios. Así que cualquier pregunta específica que tengas de tu caso y demás, me la puedes hacer a través de cualquier comentario o a través del correo electrónico que dejaré en el enlace del programa, del episodio de hoy, para que me la pueda hacer y, lógicamente, sin dar datos que me tengan que dar, comentaré tu caso, comentaré el caso ficticio para dar solución por aquí durante los fines de semana. Así que, nada más, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar ahí al otro lado.